Voy a estar como presidente municipal y como servidor público de todos ustedes después del 14 de febrero del año que viene, del 2014. Porque ahorita en esta elección, dentro de los que nos encontramos, bueno, yo soy candidato, yo sí le puedo decir que soy candidato. Para mí las otras tres personas que pretenden y quieren ser son aspirantes, no son candidatos, son aspirantes. Porque ninguno de ellos ha emprendido una labor ciudadana, una labor para apoyar a las instituciones, a las clínicas, a las casas de salud, a los preescolares, a las primarias, al comité del agua potable, a las carreteras, a la clínica. Ninguno ha tomado la iniciativa, señores. Que no vengan acá con que traen el dedo del pión, que traen el dedo de otras personas. En agradecerles a todos y cada una de las personas que están acá, que decidieron en qué los niños van a ir despeciando. Que son un día que ocupan para hacer sus trabajos laborales, en convivir con la familia, y más con nada, el hoy, en estar en esta parte de la lluvia. Gracias a todos y a todos y a todos. Porque vivo en Zacapuazla, soy de Zacapuazla y voy a seguir apoyando a los Zacapuaztecos. Quiero cambiar el sistema. No quiero ser un presidente municipal de ocasión. De los que terminan de ser presidentes, se desafanan, desaparecen. Que la gente se olvide de que existieron y de que la gente se olvide de que apoyan. Quiero cambiar también ese sistema. Y también que cuando el que quiera ser candidato a la presidencia, pues valore y vea también lo que uno logró, y lo vean como una meta que nos rebase. Yo tengo que rebasar hoy las metas que me incluyo en ese gobierno que hemos logrado. En las metas que en este gobierno, quien es presidente Armando Sánchez y que me dio toda su confianza y la facultad para hacer muchos de los trabajos que se hicieron en la presidencia de la municipal. Ví a ir yo, hace dos años y medio, pidiendo y apoyando a quien es el presidente municipal. Se reúne la gente, acude. Pero hoy, a cada lugar que voy, está toda la gente reunida. Y mucho más gente de cuando yo fui la primera, que fui la segunda acompañando al presidente, y hoy fui la tercera. Cada vez hay más gente en todos los lugares. ¿Por qué? Porque saben que vamos a trabajar para ustedes. Saben que tenemos una carta de presentación, que es el trabajo, señores. Y los acapuastecos nos distinguimos como personas trabajadoras. Quiero yo invitarlos, y les he dicho que quiero crear un programa de empleo temporal para que vuelva a resurgir la faena. Quiero yo ofrecerles un empleo temporal municipal, así le podemos llamar. No conocemos a los ciudadanos, no conocemos los caminos, no conocemos absolutamente nada. Su servidor, ahorita que toco la palabra camino, su servidor, ha abierto de brechas dentro de todas las comunidades de todo Zacapuastla, alrededor de 42 kilómetros. En todo Zacapuastla. A mí me consta, y puedo decirlo así, que quien hubo una persona hace años que apoyó de igual manera que yo estoy apoyando, y que mucha gente me ha dicho que ya lo rebasé, fue el quien fue dos veces presidente municipal. Y que cuando él fue presidente municipal, hubo una persona y un culpable que lo quitó de ser presidente municipal, y pues a los pocos días falleció el índice. No nos dejemos vender o cambiar la ideología con una despensa que se termina en tres días. No nos dejemos sorprender. Vamos a verificar, y yo invito a los ciudadanos de aquí de Tatosca, que hagamos una labor social por mes. Yo voy a promover el que se haga el empleo temporal municipal. Vamos a convocar a los ciudadanos, ciudadanas, a las señoras, que también saben trabajar muy bien, y estoy asombrado que lo hacen de la mejor manera. Vamos a convocar a las faenas los días domingos. Y el día que yo convoque a la faena, yo voy a venir a pagarle a cada persona que vaya a hacer faena 50 pesos. Vamos a invitar. Hoy, el hombre que está en mi vida me hablaba, y yo les voy a venir a pagar 50 pesos para crear nuevamente ese apoyo hacia nuestros caminos, hacia nuestras veredas, hacia nuestros sanadores. ¡Gracias!